Chiqui Ringo, por favor Con tu grupo Grupo Magallín Cumbia, cumbia Nací en un barrio muy popular La flor más bella de ese lugar En ella se fijaban todos al bailar La música en su cuerpo la hacía vibrar La niña ha crecido, qué barbaridad Nadie la reconoce hoy al bailar Le dicen sonidera y no tiene igual La gente así le grita sin descansar Sonidera, sonidera, sonidera Wey, 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 wey ¿Y qué estamos haciendo? Estamos cumpliendo el mismo Guitarrita Nací en un barrio muy popular La flor más bella de ese lugar La flor más bella de ese lugar En ella se fijaban todos al bailar La música en su cuerpo la hacía vibrar La niña ha crecido, qué barbaridad Nadie la reconoce hoy al bailar Le dicen sonidera y no tiene igual La gente así le grita sin descansar Sonidera, sonidera, sonidera La música en su cuerpo la hacía vibrar 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 Gracias.